Yo te enseño en la semana, piensa en el hoy, mientras yo voy construyendo el mañana ¿Qué hacen aquí mis panas? ¿Ya batallas con Jace? ¿Ya tuviste un minuto de fama? Es, hey, me hablas de las estupideces, por esas cosas que tú no creces Me hablas de la semana, esto te permanece, porque yo soy tu marido todos los doce meses Los doce meses, pero te explico que no es lo que parece Te explico que no es lo que parece El padre soy yo, así que siéntate y obedece Hey, hey, pero tú sabes que este es idiota, y por eso que te digo que este no lo nota Nada es lo que parece, y todos lo notan Este parece hombre, y su vieja le compra ropa Ay, me compra ropa, qué idiota Este rapero no lo convoca, este ni siquiera tiene freestyle Vende chocolejas, pero ponle al menos al push line Es verdad, pero tú sabes que esto viene pa' la gente Por eso que lo mío es diferente, no lo convocan Y se cree diferente, es como Benavente, lo convocan de suplente De suplente, pero en la rumba mi letra tiene, sabes que no suena nauseabunda Pero selección, te estás para segunda Te saco de tu cueva y flores para tu tumba Hey, si tú sabes que esto viene por las huevas, por eso que te digo que ahora juegas Hey, tú sabes que va, tu abuelita cueva, se lo cachó en la cueva Se lo cachó en la cueva, pero al menos tiene una sustancia Cueva, este rapero no es un estratega Parece Benavente suplente porque siempre no juega Hey, pero tú sabes que hoy día esto viene y dejo Por eso que está aburrido este pendejo Es aburrido y por eso yo lo dejo Juegas el fallo, el penal, visita el penal a tu viejo Visita el penal a mi viejo Soy como Barry Allen porque él me da consejos Mi viejo, está en la cana, mi viejo Libre de la mente porque no tiene complejos Soy como Barry Allen porque me da consejos Huevón, aquí estamos Perú, habla de Vallejo Por eso tú sabes que yo ya lo maté Es kill, hay golpes tan fuertes que yo no sé Ah, dice que no sé, es la clave Tengo rap que te suena grave Dice yo no sé, dentro de la clave Tu push line casi nada sabe Pero tú sabes que hoy día yo tengo el freestyle Por eso no podes conmigo si tú sabes late Por eso que este es un game Me habla de la clave y su germán ya le hackeó tu su face ¡Bien, go! Dos, uno Réplica, dos por dos Inicias tú lo que yo Pero tú sabes que no puede el cazador Tú no puedes conmigo, a casa te sientes mejor Te expresa como presa y se siente calcón Pasa cuando la presa se siente el depredador Y tú eres el kill que falta Es kilometraje lo que tengo Y es kilometraje lo que falta Lo que falta es que te ha dado Dejo es kilometraje y también un motor mal logrado Un motor mal logrado Oye, mira qué Por eso que en la bicicleta pedalíe ¿Para qué pasión si tu cuerpo no lo aguanta? ¿Para qué un buen motor si no tienes buenas llantas? ¡Ey! ¿Pero de qué te sirve montar? Si a una mujer no lo puedes lograr Al menos en la página vas a salir Ya te encuentras muerto pero gracias por venir Ya, gracias por venir, no me equivoco Yo soy el loco, te eliminaste y ya no hay foto ¿Está loco? Este carnal está loco porque a poco piensa que va a ganar Pero este claro improvisa Porque en antes el loco a ti te aterroriza Te aterroriza, lo siento, su rap se improvisa Se parece bastante a su nacimiento A su nacimiento Pero hoy día viene Y por eso que nacimiento este no tiene Pero tú rimas poco Hay un nuevo representante y no se llama loco Tres, dos, uno Se lo lleva Kill, skill Skill, skill